Me conozco todo esto, el sistema, todo, de la subida, todo, todo, todo lo que es cemento se espera acá. Hoy en día, pues, está, ya está, digamos, destruido, está ya, todo, ya, como a veces, ya, ya, me has dicho en la época que, aunque yo salí, pues, al ver hoy en día, o al ver, pues, ya está, ya todo, como ya dice, caído. ¡Gracias! ¡Gracias!